Estamos pidiendo por la liberación de mi hermano que estaba detenido injustamente, supuestamente por un encubrimiento grave, por un encubrimiento de delito grave, donde dicen que mi hermano alerta a este supuesto Ibausa para que se escape de la justicia. El tema es mi hermano de casualidad está alquilando el domicilio anterior a Ibausa y esto es lo que lo implica en esta causa, que él no tiene nada que ver. ¿Quién es tu hermano y por qué lo detienen? José Adrián Trejo lo detienen por esto que te digo, encubrimiento grave, por estar en el momento del allanamiento alquilándole la casa a los progenitores de Ibausa. ¿Por esa sola razón o hubo alguna otra cuestión que lo vinculan de alguna manera a tu hermano? Bueno, mi hermano ese día se acerca a los que le alquila, a los progenitores de Ibausa y Ibausa va hasta la casa, hasta el domicilio de mi hermano a decirle a ver por qué le habían hecho allanamiento, donde le rompieron la casa, fue un allanamiento bastante violento a las 4 de la mañana, donde ponen a mi cuñada en una habitación, desnuda, a mi hermano en otra, donde piden explicaciones de algo que ellos no tienen nada que ver y no entienden nada en ese momento. En ese momento mi hermano dice no conocer a Marcos, por lo que se entiende viviendo en un barrio, tiene miedo, pero él no tiene nada que ver en esta causa donde lo están implicando. ¿Ustedes tienen ya conocimiento de cuándo podría resolverse la situación de tu hermano? Estamos esperando, el tema es que justo el juzgado está de feria, la jueza que tenía la causa, que es la doctora Idalés, está de licencia en este momento, entonces hay otro juez en lugar de ella y estamos acá esperando a ver qué se dictamina, hoy se cumple el plazo.